Muy contento porque un balance, como decías, más que positivo, donde largaron 120 ciclistas, la verdad que de todos lados, gente de Buenos Aires, Neuquén, de Rincón de los Auses, Puerto Madryn, Playa Unión, Trelew, Comodoro, la verdad que muy lindo. Salió un evento, la verdad que muy, muy bueno. Yo contento por la gente de acá, también apoyó muchísimo, así que bueno, a todos los chicos de acá, donde en el cerro también hicimos algunos reconocimientos, a Sergio Campos, a Jorge Cuevas, también vino, le hicimos un reconocimiento a Carlos Escobar, un hombre de Esquel, que le falta una pierna, que también subió desde Loma del Medio hasta la base del cerro, así que la verdad que es destacable eso, verlo pedaliar, da mucha energía eso también. Bueno, realmente un fin de semana, impresionante lo que fue el tiempo, ¿no? Sí, la verdad que un tiempo nos acompañó como ningún otro año, no hacía frío, estaba un día genial, la gente la pasó muy bien en el cerro, así que bueno, la verdad que solo agradecer a los comercios, a los comercios chicos, digamos, que fueron los que nos dieron una mano para poder solventar algunos gastos, la verdad que muy contento porque cuando fui a golpear las puertas no tuvieron drama, así que la verdad que eso, ayuda a que uno pueda seguir, así que también agradecer un poco a la dirección de deportes también que nos brindó algunos insumos, así que bueno, solo agradecimientos quedan ahora para todos los que llegaron, ¿no? Bueno, un movimiento importante esto para el Bolsón, ¿no? Está bueno que realmente estas fechas ya queden marcadas en el calendario porque hace que venga mucha gente a conocer el Bolsón, vengan sus familias también, ¿no? Y de alguna manera son fin de semana que se mueven. Sí, la verdad que sí, está un balance muy positivo, después había un lugar donde nos brindaron alojamiento para los corredores, que o sea, un precio, nos hicieron un buen precio para cada corredor, así que en un momento me llama el conserje del lugar y me dijo que no le mande más gente porque no había más lugar, así que eso habla bien del evento y que trae gente, ¿viste? O sea, después también otro comercio que también me ayudó, que a las 10 de la mañana ya no tenía más facturas, no tenía nada y bueno, y eso habla de que la gente cuando viene gasta, entra gente al pueblo, hay muchos corredores que vienen el día sábado, así que bueno, eso da una pauta de que mueve también el ciclismo. Sí, y muchas ediciones ya de esta competencia. Sí, esta ya fue la sexta edición, así que bueno, vamos a ir por la séptima, trabajando con un poco más de tiempo, de anticipación, nada, para que esto salga mucho mejor aún, los corredores, ninguno que se fue de la competencia me dijo que no volvía, todos vuelven, así que bueno, imagínense, hay corredores que no pudieron venir por X motivos, pero yo calculo que si Dios quiere el otro año vamos a superar los 150 corredores, estoy convencido de eso, en un momento no superar las expectativas, porque teníamos, siempre nos estaban viniendo 80, 90, 100 y teníamos algo de 100 y algo de números y tuvimos que hacer números porque no nos alcanzaban los números, así que la verdad que eso me puso muy contento, me puso muy contento que la gente se fue conforme, con la competencia, esperar para la próxima edición y bueno, tener quizás por ahí un poquito más de acompañamiento en cuanto a las autoridades, nada más, pero nada más que recriminar, ni siquiera estoy recriminando, sino que pidiendo un poquito más de acompañamiento, nada más, en esta edición también tuvimos a la gente de turismo presente, que nos brindaron a la reina y la princesa para que recibieran a la gente, la verdad que eso también decoró un poquito al evento, así que bueno, nada, es for cycling, nos agradecer que nos abren las puertas cuando tenemos que hacer el evento, así que bueno, y a ustedes también que se hicieron presentes. Jaime, cuando los quieres seguir con los podios. Mirá, no me los acuerdo todos, pero la general fue para Marcos León, de Ariloche, y el general Damas, Margot Vázquez, del Maitén, Master A, Jorge Leighton, primero, segundo, Marcos Aga, de Esquel también, tercero, tercero, no me acuerdo en este momento. ¿No lo debes? Sí, te lo debo, porque no los tengo a mano, ahora me agarraron medio de imprevisto. Bueno, pero quedaron por acá los podios en la comarca. Quedaron por acá, por la zona, sí, en Damas, primera, Margot Vázquez, segunda, Lorena Fernández, de acá del Bolsón, tercera, Natalia Delgado, de Esquel, y después en Master B, primero, Javier Torres, de Neuquén, segundo, Marcos del Agua, de acá del Bolsón, tercero, Rolando Espinosa, de Esquel, otra categoría, no me acuerdo en este momento, pero bueno, la pueden ver igual, los ciclistas la pueden ver en mi Facebook, ahí están toda su vida, o en la página de EFORS, o en la página de Trepada del Cerro Perito Moreno, también están las clasificaciones ya hechas en una planilla Excel, así que bueno, el otro año vamos a ver si también vamos a incorporar el sistema de chip para la carrera, para que sea algo más rápido, la clasificación igual sale genial a mano, que le tengo que agradecer a Jaqueline, a Ricardo Sánchez, que fueron los que hicieron el planillaje, que lo hacen todos los años, así que, y agradecer a la gente que me apoyó, a Viviana y a su grupo, Viviana Ramírez, que es la esposa del tono, así que era el homenaje a él, está siempre con su grupo, ya ahora se está armando un lindo grupo, con las chicas ahí, que la verdad que me dieron una mano enorme, a la familia, que es la que me ayuda, mi hermano que me presta la moto, me hace controles, la verdad que también eso gratifica, porque ellos ven la pasión que yo le pongo, entonces sin ningún problema me ayudan, así que bueno, a mi cuñada que me hizo de enfermera, que es enfermera, así que fue en la ambulancia, tuvo que ir atrás hasta el último, así que bueno, agradecer, nada más palabras de agradecimiento a todos ellos, que siempre están, son los mismos que están siempre, así que bueno, agradecer.